Bueno, es que claro, hablamos de sociedad civil, pero muchos de estos conflictos se solucionan muchas veces por voluntad política, ¿no? Ya no solo por el diálogo entre, según qué gobiernos, aunque en determinados países hay tal desgobierno, o podemos pensar en Somalia, que es casi imposible un diálogo institucional, pero sí es cierto que si un país, los países ricos, por lo menos, dicen el mínimo porcentaje de sus recursos a los más desfavorecidos, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando, que la solidaridad está en la base, pero que parece que cuando llegamos arriba nos olvidamos también, ¿no? Un poco de esos grandes ideales que nos llevaron, o que a vosotros os llevan a estar sobre el terreno. Sí, no, estamos viendo en cualquier análisis de cualquier situación de estos países, que cuando se llega a una situación, como has comentado, Somalia, un desgobierno, es porque no se han tomado decisiones políticas previas, ¿no? Que podían haber evitado que se llegara ahí. A veces, bueno, quién sabe si aún tomándolas hubieran llegado, pero pensamos que no, ¿no? Es un poco la situación de Centro África ahora mismo. La semana pasada veíamos que el presidente en funciones dimitía, hay un desgobierno, una serie de grupos sin cabeza y mal organizados, que son los que intentan mantener el poder con lo que ello implica para bien y para mal, ¿no? Estas situaciones de desgobierno son complicadas en sí mismas y las soluciones son políticas, eso seguro. ¿Cómo se organizan a nivel internacional? Pues bueno, hay dudas siempre de que se podría hacer mejor, eso seguro. Emilio, volviendo a la actualidad y también un poco a tu experiencia profesional o tu experiencia personal, más bien, porque más que de profesión, hay mucho, como decía yo antes de vocación, hablábamos al principio de esos cinco secuestrados en Siria, médicos, no daba sus nacionalidades, un poco también por salvaguardar su vida y su seguridad, aunque se hablaba de que probablemente había un español, ya conocemos a otros tres españoles secuestrados en el país, creo que son 49 entre médicos y periodistas los que llevamos en los secuestros que llevamos en los últimos tiempos. Y cuesta también, ¿no?, en el día a día luchar contra una inseguridad que sabes que como extranjero y como miembro de una organización que a veces puede ser utilizada como moneda de cambio, eres tan cabeza de turco como otro y que, bueno, no sé si hay miedo, temor o inseguridad vistas según en qué países estos nuevos actos de violencia también contra una organización que encima está allí para ayudar. Sí, hemos visto que en los últimos años el trabajo humanitario se ve penalizado con este tipo de situaciones, secuestros e incluso muertes, ¿no? Bueno, sabemos que el trabajo implica un riesgo, eso lo asumimos y siempre pensamos que nuestro trabajo nos protege más allá de nuestras organizaciones o las camisetas que llevamos. Es el trabajo, la repercusión de nuestro trabajo en la sociedad donde estamos, en los pueblos, lo que nos protege de alguna manera, ¿no? Esto no impide que a veces haya estas situaciones, bueno, confiemos que de estos cinco compañeros de los que ahora mismo tristemente hablamos, pues no se repita más en ningún otro sitio, ¿no? Pero bueno... Y que sepamos de ellos. Sí, 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 no, bueno, pensamos que esto llegará y confiamos en que llegará a buen fin, ¿no? Que sean liberados prontamente. Estamos seguros, Emilio, por cierto, Zambia, Etiopía, Paraguay, República Centroafricana, has estado en múltiples conflictos y situaciones complicadas, llevas creo que dos meses, dos meses y medio en Vigo, ¿intensión de irte de nuevo? Sí, 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 seguramente en breve pues estaremos saliendo, aún no tengo destino, no sé el destino, pero bueno, normalmente no escojo destino, o sea, es donde hace falta, es donde vamos. Pues mucha suerte allí donde vayas y muchas gracias por la labor que realizas. Muchas gracias a vosotros. Nosotros nos vamos a ir también, vamos a despedir a Emilio, nos vamos a despedir también nosotros, pero ustedes no se vayan porque queremos quedarnos con un reportaje realizado por Médicos Sin Fronteras sobre la violencia en la República Centroafricana. Nos quedamos con esa situación y también con esa labor que Médicos Sin Fronteras están realizando en diferentes lugares del mundo. Nos vemos la semana que viene. Un beso. Médicos Sin Fronteras 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 No, 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 no. Un temps ensemble, des siècles qu'on avait vécu dans Centrafrique. Nous sommes tous des centrafiqués. On a grandi ensemble, on était à l'école ensemble, on a fait l'enfance ensemble. Mais est-ce que cela peut causer une dispersion entre nous ? On a vu que les fumiers qui montaient en haut là. J'ai dit à la femme que vraiment nous sommes dépourvus de tout. Par ce, on n'a pas amené des effets au champ, que les chiffons du travail, on a perdu tout déjà. Le lendemain matin, je vois la population en débandade vers le champ là-bas. On ne sait pas comment faire. On a profité avec les gens qui ont vécu le drame en ville, qui fouillaient là. On a profité avec les gens qui ont fait jusqu'à presque 25 km en Brousse. Les enfants, les enfants, ils ont un petit peu, ils ont un petit peu. Ils ont un petit peu. Les deux semaines après, ils ont un petit peu. Les combats et les nouveaux déplacements qui sont en la localité de Bucca, sont un nouveau exemple de comment la violence affecte la population en la République Centro-Afrique. Nous sommes très préoccupés par les déplacements qui sont dans les igleses et les mezzquites, mais nous sommes encore plus par tous ceux qui ne voient et qui sont dans le bousquet, sans accès à l'eau potable, sans accès à la nourriture et à ses cultivos, et sans que vraiment nous pouvons évaluer sa situation sanitaire. Selon les Nations Unies, ces déplacements sont évalués en 400.000. Nous parlons d'un 10% de la population centro-africaine, de la laquelle nous ne savons pas rien. Nous pensons que la plus aide doit arriver à la République Centro-Afrique et doit arriver maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada